¡Suscríbete! 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 Ella me dejó, cuando más la quería No le importó, destrozarme la vida, en mi propia cara Ella se burló, me dijo ya vete, yo nunca te quise, todo se acabó Pasé varios días, perdido en el alcohol, maldiciendo su nombre y extrañando tu amor Pero me di cuenta, que este año fue lo mejor Pues no vale la pena sufrir ni llorar por un maldito amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si ella me dejó, cuando más la quería, no le importó, destrozarme la vida, en mi propia cara Ella se burló, me dijo ya vete, yo nunca te quise, todo se acabó Ahora ha regresado, a pedirme perdón, pues se siente sola, esta pierna extrañó Ahora ella ya sabe, como duele una traición Y ahora soy yo el que dice que te vaya, todo se acabó Y ahora soy yo el que dice que te larga, si pienso mejor ¡Gracias por ver el video! 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 Muchacho como es que fue a caer En las garras del vicio Todo es por culpa de esa mala mujer Borracho entona canciones que hablan de soledad Y este trago, trago No la han podido olvidar Ha regresado muy tarde, cansado Pero no ha dejado de beber Con la moral destrozada Y su vida acabada Y ha perdido la fe En su mirada se nota La triste derrota desde que ya se fue Cansado regresa a casa No se le ocurre nada Y solo vuelve a beber Borracho entona canciones que hablan de soledad Y entre trago y trago No la han podido olvidar No la han podido olvidar No la han podido olvidar Yo lo vi pasar otra vez Por la misma avenida Del hombro de algunos hombres que lo acompañan en esta despedida La gente que lo mira dice Y este pobre muchacho Y este pobre muchacho como acabó su vida Todo es por culpa de esa mala mujer Que aún la acompaña llorando arrepentida Ya no tonará canciones que hablan de soledad Y por esta avenida Y por esta avenida Ya nunca más volverá Yo lo vi pasar otra vez Por la misma avenida ¡Gracias! ¡Gracias!